La soledad siempre ha sido mi compañera constante, una presencia familiar que se entrelaza con el susurro de los árboles y el aullido distante de los coyotes. Mi nombre es Alex, y soy guardabosques en un bosque que se extiende hasta el borde de un vasto desierto. La naturaleza es mi hogar, y mi trabajo, mi pasión. Pero en las últimas semanas, algo ha cambiado, algo que ha perturbado la tranquilidad de este retiro natural. Cada mañana, antes del alba, comienzo mi rutina, una taza de café negro como el carbón, un chequeo rápido del equipo, y luego salgo a recorrer los senderos del bosque. Mis botas han trazado cada camino, cada rincón escondido de este territorio. Pero recientemente, mi rutina se ha visto alterada por descubrimientos inquietantes. Animales heridos, algunos de ellos especies protegidas, han comenzado a aparecer con una frecuencia alarmante. Ciervos con heridas profundas, conejos con marcas de garras, incluso un águila calva con un ala rota. Al principio, pensé en cazadores furtivos, pero las heridas no encajaban. Eran demasiado salvajes, demasiado crueles. Algo andaba suelto en el bosque, algo peligroso y desconocido. Esta preocupación me llevó a extender mis patrullas, a buscar respuestas en la espesura del bosque, bajo la sombra de los pinos y entre los susurros de las hojas. Una tarde, mientras seguía el rastro de un ciervo herido, encontré algo que me dejó helado. En un claro, casi ocultas bajo una capa de hojas secas, había huellas. Pero no eran huellas comunes, eran enormes, más grandes que cualquier animal que conociera. Cinco dedos, con garras que se hundían profundamente en la tierra, como si la criatura que las dejó pesara una tonelada. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Estaba claro que algo andaba cazando en mi bosque, algo grande y feroz. Durante años, había creído conocer todos los secretos que este lugar guardaba, cada criatura que llamaba a estos árboles su hogar. Pero estas huellas pertenecían a algo que desafiaba mi entendimiento, algo que no debería existir. Esa noche, sentado en mi pequeña caseta en las alturas, con vistas al bosque y al desierto más allá, reflexioné sobre lo que debía hacer. La sensación de ser observado se arrastraba por mi piel, una paranoia que nunca antes había sentido. Sabía que debía actuar, debía encontrar a la criatura responsable antes de que causara más daño. Al amanecer, tomé una decisión. Iba a adentrarme más en el bosque, a seguir el rastro de la bestia. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero una cosa estaba clara, tenía que descubrir la verdad. Por los animales heridos, por la seguridad del bosque, y por mi propia paz mental. Con mi mochila llena de provisiones y mi rifle al hombro, cerré la puerta de la caseta y me adentré en la espesura, sin saber que estaba a punto de enfrentarme a algo más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos, cuando empecé mi caminata matutina. La frescura del aire y el aroma a tierra mojada llenaban mis pulmones mientras me adentraba más en el corazón del bosque. La naturaleza despertaba lentamente, y con ella, una sensación de intranquilidad se arrastraba en mi mente. Las huellas que había encontrado el día anterior no me dejaban en paz. Eran demasiado grandes, demasiado extrañas para pertenecer a cualquier animal conocido en la región, quizá incluso demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal conocido. Con cada paso que daba, mi curiosidad y preocupación crecían. No era sólo el bienestar del bosque lo que estaba en juego, sino también el misterio que estas huellas representaban. Mientras seguía un sendero serpenteante, mis ojos estaban fijos en el suelo, buscando más signos de esa criatura desconocida. No tardé en encontrarlos. Más huellas, frescas, con marcas profundas en la tierra húmeda. Las seguí, manteniendo mis sentidos alerta a cualquier movimiento o sonido inusual. El rastro me llevó a un área del bosque donde los árboles se alzaban más altos y antiguos, sus ramas entrelazadas formando un techo natural. Aquí, las marcas eran más claras, y algo más, rasguños en la corteza de los árboles, a una altura que ningún animal normal alcanzaría. Los rasguños eran profundos y violentos, como si una bestia gigantesca hubiera afilado sus garras contra la madera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La idea de una criatura de tal magnitud vagando libremente por el bosque era aterradora. Sin embargo, a pesar del miedo, la necesidad de entender y descubrir la verdad me empujaba hacia adelante. Continué siguiendo el rastro, que ahora se adentraba en una parte más densa y menos explorada del bosque. El suelo estaba cubierto de hojarasca y ramas rotas, evidencia de un paso pesado y descuidado. Entonces, en un pequeño claro, encontré algo que me dejó sin aliento, un nido enorme, construido con ramas, hojas y lo que parecían ser restos de animales. El nido estaba vacío, pero su sola existencia era prueba irrefutable de que no estábamos solos en este bosque. Algo vivía aquí, algo grande y potencialmente peligroso. La atmósfera se llenó de un silencio pesado, roto solo por el lejano canto de un pájaro. Me quedé allí, contemplando el nido, perdido en mis pensamientos. ¿Qué era esta criatura? ¿Cómo había pasado desapercibida hasta ahora? Y lo más importante, ¿qué debía hacer al respecto? Una mezcla de temor y fascinación me invadía, y sabía que no podía dejar esto sin respuesta. Con una determinación renovada, decidí volver a mi caseta para planear mi próximo movimiento. Necesitaba más herramientas, quizás una cámara para capturar pruebas. Pero lo que no sabía en ese momento era que esta búsqueda me llevaría a un camino mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. La luz del sol se filtraba a través del dosel del bosque, creando un mosaico de luz y sombra que danzaba sobre el suelo del bosque. A pesar de la belleza serena que me rodeaba, una sensación de inquietud se había apoderado de mí. Las huellas que había descubierto el día anterior me habían llevado a una parte del bosque que rara vez exploraba, un área donde los árboles parecían más antiguos y el aire más frío. Con cada paso que daba, las huellas se hacían más profundas, más definidas. Eran como nada que hubiera visto antes en mis años de servicio en el bosque. Grandes, con marcas claras de garras, indicaban un peso y tamaño que desafiaba mi comprensión. Seguí el rastro, con la esperanza de encontrar respuestas, pero también con un creciente sentimiento de temor. A medida que avanzaba, la vegetación se volvía más densa, los sonidos de la vida salvaje se atenuaban y el silencio crecía. Entonces, lo sentí, la inconfundible sensación de ser observado. Era una presión en la nuca, un escalofrío que recorría mi espina dorsal. Me detuve, escaneando mi entorno con ojos agudos, buscando cualquier movimiento, cualquier señal que delatara a mi observador oculto. Fue entonces cuando lo vi, por primera vez, aunque sólo fuera por un instante. Una figura oscura y enorme se movió entre los árboles, apenas perceptible, más una sombra que una forma definida. Mi corazón se aceleró. Era real. La criatura que había dejado esas huellas no era producto de mi imaginación. Con la adrenalina corriendo por mis venas, me adentré más en el bosque, siguiendo tanto el rastro de huellas como los breves vislumbres de la sombra entre los árboles. Cada vez que la veía, desaparecía tan rápidamente como había aparecido, dejándome dudando de mis propios ojos. El bosque se oscurecía a medida que el sol comenzaba a ponerse, y con la oscuridad, mi ansiedad crecía. La criatura era escurridiza, casi como si jugara un juego macabro de escondite. ¿Era consciente de mi presencia? ¿Me estaba acechando, o simplemente curiosa sobre este intruso en su territorio? Decidí que era hora de regresar. La noche no era el momento para enfrentar a un ser tan desconocido y potencialmente peligroso. Con una mezcla de alivio y frustración, me di la vuelta para regresar a mi caseta. El camino de vuelta estuvo marcado por la sensación persistente de que no estaba solo. Varias veces me detuve, convencido de haber escuchado un movimiento detrás de mí, pero cada vez que miraba hacia atrás, solo encontraba el bosque en calma, como si nada hubiera perturbado su paz. Al llegar a mi caseta, el alivio de estar en un lugar seguro fue abrumador. Pero mientras cerraba la puerta y miraba a través de la ventana hacia el oscuro bosque, supe que esta experiencia había cambiado algo en mí. Ya no podía ver el bosque como antes, ahora era un lugar de misterio y potencial peligro, un reino donde algo desconocido y aterrador se movía en las sombras. Y yo, en mi búsqueda de respuestas, había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. El amanecer se cernía sobre el bosque, teñido de un silencio inusual. Con la determinación de un hombre impulsado por la necesidad de respuestas, salí de mi caseta al alba. La experiencia del día anterior había dejado una marca en mí, una mezcla de miedo y fascinación. Armado con mi rifle y una cámara, mi intención era clara, encontrar a la criatura, documentar su existencia y buscar ayuda. Avancé por el bosque, siguiendo el rastro familiar de las huellas que ahora parecían grabadas en mi mente. El sol ascendía lentamente, iluminando los rincones oscuros del bosque, disipando las sombras de la noche. Sin embargo, la luz no aliviaba mi tensión, si algo, la agudizaba. El rastro me llevó una vez más a un área densamente arbolada, donde los rayos del sol luchaban por penetrar el espeso dosel. Era un lugar de quietud, donde incluso los sonidos habituales del bosque parecían ahogarse. Fue aquí donde ocurrió. De repente, sin advertencia, me encontré cara a cara con la criatura. Era inmensa, mucho más grande de lo que cualquier huella podría haber sugerido. Su pelaje era oscuro, casi mezclándose con las sombras del bosque, y sus ojos, esos ojos brillaban con una inteligencia inquietante, reflejando la luz del sol como dos faros ardientes. Las garras, visibles y afiladas, colgaban de sus enormes patas, capaces de desgarrar con la más mínima facilidad. Por un momento, todo se detuvo. La criatura y yo nos miramos fijamente, evaluándonos mutuamente. El miedo me paralizó, era una sensación primordial, un reconocimiento de que estaba frente a un depredador supremo. Sin embargo, detrás de ese miedo, había una profunda curiosidad. ¿Qué era esta bestia? ¿Cómo había venido a existir en mi bosque? Fue un encuentro que duró solo segundos, pero que se sintió como una eternidad. Entonces, tan repentina como había aparecido, la criatura se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Su partida fue tan silenciosa como su llegada, dejando apenas un rastro en la vegetación. Me quedé allí, temblando, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. La realidad de lo que acababa de experimentar era abrumadora. Esta criatura, este ser, era algo más allá de la comprensión normal. Era un misterio viviente, un enigma que desafiaba todo lo que sabía sobre la fauna de estas tierras. Con manos temblorosas, bajé el rifle, dándome cuenta de que nunca había tenido la intención de disparar. ¿Cómo podría haberlo hecho? Este ser era magnífico, aterrador, pero claramente no era un monstruo sin sentido. Había una inteligencia en esos ojos, una conciencia que me había evaluado y, aparentemente, decidido que no era una amenaza. Sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba encontrar ayuda, pero no el tipo de ayuda que llega con armas y trampas. Necesitábamos entender a esta criatura, protegerla tal vez, tanto de nosotros como nosotros de ella. Con un nuevo propósito, me dirigí de regreso a mi caseta. Este encuentro había cambiado todo. Ya no era solo un guardabosques, me había convertido en el guardián de un secreto que necesitaba ser revelado con cuidado y respeto. Tras mi encuentro con la criatura, el regreso a mi caseta se sintió como una retirada estratégica, marcada por una mezcla de miedo y asombro. Mi mente estaba en ebullición, repasando una y otra vez los detalles de la bestia, su tamaño imponente, su mirada penetrante. Sabía que necesitaba ayuda, pero también comprendía que cualquier intervención debía ser manejada con extremo cuidado para evitar un desastre. Al llegar a la caseta, un refugio elevado y robusto construido para soportar las inclemencias del tiempo y las visitas de la fauna salvaje, me sentí ligeramente más seguro. Sin embargo, la sensación de seguridad era frágil. La criatura que había visto en el bosque era diferente a cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Encendí la radio, intentando contactar a las autoridades locales, pero solo obtuve estática. La tormenta que se avecinaba interfería con la señal, dejándome aislado y solo, debería haber tomado esta decisión la noche anterior. Decidí mantenerme despierto durante la noche, vigilando desde la seguridad de mi caseta. La luna llena bañaba el bosque con una luz etérea, creando sombras danzantes entre los árboles. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento me ponía en alerta. Entonces, comenzó. Primero fueron sonidos sutiles, apenas perceptibles, rasguños leves, como si uñas gigantes arañaran la madera. Cada rasguño escalofriante subía la tensión en el aire. Agarré firmemente mi rifle, sabiendo en mi interior que poco podría hacer contra una criatura de tal magnitud. Los sonidos se intensificaron, y entonces, la caseta tembló violentamente. Un golpe sordo, potente, sacudió la estructura. La criatura estaba aquí, fuera de la caseta, explorando, buscando. ¿Podía sentir su presencia imponente, su curiosidad, o, ¿era acaso algo más? ¿Una amenaza? Mi corazón latía desbocado, y cada nueva sacudida de la caseta me hacía saltar. Pasé horas en vilo, cada ruido me mantenía al borde del asiento, cada sombra que se divisaba desde la ventana disparaba mi adrenalina. La bestia rondó la caseta durante lo que parecieron horas eternas, su presencia una constante amenaza en la oscuridad. Varias veces pensé en disparar a través de las paredes, pero me contuve. No quería herir a la criatura, y en el fondo, sabía que eso solo empeoraría las cosas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los sonidos y los golpes cesaron. La criatura se había ido, dejándome solo con el sonido de mi respiración agitada y el latido acelerado de mi corazón. La tensión comenzó a disiparse lentamente, pero el miedo persistió. No había duda de que la criatura era inteligente, posiblemente tan curiosa sobre mí como yo lo estaba sobre ella. La noche pasó lentamente, y con el primer rayo de luz del amanecer, sentí un alivio abrumador. La criatura no había vuelto a aparecer, y la caseta había resistido. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. La criatura aún estaba allí, en algún lugar del bosque, y yo tenía que encontrar la forma de coexistir con este ser magnífico y aterrador. La noche en la caseta había sido una prueba de resistencia y coraje, una noche que nunca olvidaría. Después de esta noche continué intentando establecer conexión por radio, de forma infructuosa. No me quedó otra, ante mi miedo a abandonar la seguridad de la cabaña en lo alto de la torre de guardabosques, que empezar a pensar en la noche siguiente. Fui reforzando todas las estructuras dañadas y cerré puertas y ventanas de la zona inferior. También preparé la subida a la torre, por si conseguía entrar, al menos que no fuera capaz de subir a donde me encontraba, aunque mi mayor temor era que fuera capaz de derribar la torre. Estaba preparada para aguantar tormentas y la arremetida del tiempo, pero esta criatura podría derribarlo sin problemas si se lo propusiera. Tomándome varios descansos para continuar intentando contactar por radio. Fue pasando el tiempo y me preparé para lo peor. La noche había caído sobre el bosque con una oscuridad casi tangible, una oscuridad que parecía cobrar vida propia. Después de mi encuentro con la criatura y la tensa noche anterior, había tomado todas las precauciones posibles. Embargo, nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de suceder. De repente, rompiendo el silencio de la noche, un grito desgarrador estalló en el aire, un sonido tan potente y primordial que parecía venir de otro mundo. Era la criatura, su voz resonando a través del bosque, llenando cada rincón con su eco aterrador. El grito tenía una calidad casi humana, pero distorsionada, llena de dolor y furia. El sonido me dejó paralizado por un momento, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Nunca había escuchado nada igual, un grito que parecía llevar consigo todas las historias y leyendas de criaturas oscuras y terrores nocturnos que había escuchado a lo largo de los años. Era un sonido que hablaba de soledad, de una existencia en los márgenes del mundo, algo profundo y antiguo. Mientras el grito se desvanecía, un nuevo movimiento comenzó en el bosque. Podía escuchar como otras criaturas, tal vez atraídas o perturbadas por el llamado de la bestia, empezaban a moverse. El sonido de ramas rompiéndose, hojas susurrando, pequeños animales corriendo. Era como si todo el bosque hubiera despertado repentinamente. Sentado en la oscuridad de mi caseta, escuché los sonidos de la noche con una nueva aprensión. Había algo en el grito de la criatura que comunicaba o influenciaba a otros animales. ¿Era un llamado, una advertencia, o simplemente una expresión de su propia angustia? Con cada hora que pasaba, luchaba contra el miedo y la fatiga. Mis ojos se entrecerraban ocasionalmente, pero el menor sonido me despertaba, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía permitirme dormir, no cuando la criatura podría regresar en cualquier momento, no cuando el bosque estaba lleno de una energía nerviosa y alerta. La tranquilidad de la noche se vio abruptamente interrumpida por un estruendo ensordecedor. La criatura había regresado, y esta vez, su comportamiento era diferente, era más agresivo, más decidido. Los golpes en las paredes de la caseta eran como los martillazos de un gigante, cada uno haciendo temblar la estructura hasta sus cimientos. Notaba desde arriba de la torre como todo temblaba. Agarré mi rifle, aunque sabía que era poco probable que pudiera hacerle daño significativo a una bestia de tal magnitud. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, más frenéticos. La criatura estaba intentando forzar su entrada. De pronto, una de las ventanas estalló en pedazos, sonó una lluvia de cristales cayendo contra el suelo de la planta baja. Mi corazón latía a un ritmo frenético. Con la ventana rota, la criatura tenía un punto de acceso. Intenté mirar desde lo alto de la torre. Podía ver su enorme silueta a la luz de la luna, intentando mirar a través del hueco que había realizado. Indeciso, lancé una lata de comida de la basura con un sacapuntas dentro, que sonó con un estruendo al caer desde la altura. Por un momento, pareció retroceder sobresaltada, pero la determinación de la bestia era implacable. Empecé a buscar algo que lanzar entre todo lo que tenía a mano, libros, herramientas, incluso mi radio. No pensé que ninguno de esos objetos fuera a tener ningún efecto en la criatura, y la radio no tenía intención de deshacerme de ella. En un momento de pánico e inspiración, recordé el extintor de incendios. Lo agarré, apuntando desde la ventana, lo descargué. Una nube de químicos cubrió la criatura, y por un momento, la criatura se detuvo, como confundida por la nube que se cernía a su alrededor. Mi respiración era pesada, mis manos temblaban, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. Era una batalla de supervivencia, y no iba a rendirme fácilmente. La noche se convirtió en un torbellino de acción y miedo. Cada ruido, cada movimiento fuera de la caseta me mantenía alerta y listo para reaccionar. En varias ocasiones, la criatura probó diferentes puntos de entrada, pero logré mantenerla a raya, usando mi ingenio y lanzando desde arriba lo que tenía a mano. Finalmente, tras horas que parecieron eternas, los intentos de la criatura por entrar disminuyeron y luego cesaron por completo. Exhausto, me desplomé en el suelo, mi cuerpo y mente al límite. La caseta estaba en desorden, las marcas de la batalla visibles en cada rincón. Pero había sobrevivido. La criatura, por razones que desconocía, había decidido retirarse. La noche se prolongó, cada minuto se estiraba como una hora. Me mantenía alerta escuchando los sonidos del bosque, intentando discernir cualquier cambio, cualquier señal de que la criatura estaba cerca. Pero, aparte de los movimientos ocasionales y los sonidos distantes, la noche transcurrió sin más incidentes. A medida que los primeros rayos del alba se filtraban a través de las nubes, sentí una mezcla de alivio y desolación. La criatura seguía siendo un misterio, un enigma que desafiaba toda lógica. Pero una cosa estaba clara, esta no sería nuestra última confrontación. En la oscuridad del bosque, sabía que nos observaba, esperando, planeando. El asedio había terminado, pero la verdadera lucha estaba apenas comenzando. Al llegar el amanecer, con los primeros rayos de sol iluminando el interior de la caseta, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. La criatura no había vuelto, pero el grito en la noche había cambiado algo. Era un recordatorio de que no estaba solo en este bosque, un recordatorio de que había misterios y peligros que aún no comprendía. Mientras el bosque cobraba vida con la luz del día, me preparé para otro día de vigilancia y exploración. La criatura, este ser enigmático y formidable, aún estaba allí, en algún lugar entre los árboles, y sabía que tarde o temprano, nuestros caminos se cruzarían nuevamente. El grito en la noche había sido solo un preludio de lo que estaba por venir. La llegada del día traía consigo una promesa de renovación y un breve momento de esperanza. A pesar del agotamiento que pesaba sobre mis hombros como una pesada manta, me sentí revitalizado al ver la luz del día. La criatura, esa formidable presencia que había dominado la noche, se había retirado, desvaneciéndose en las sombras y misterios del bosque. Me levanté, sintiendo cada músculo y articulación protestar por la tensión y el miedo acumulado durante la larga noche. A pesar del cansancio, sabía que no había tiempo para descansar. Necesitaba comunicarme con el mundo exterior, informar sobre lo que estaba sucediendo aquí, en las profundidades del bosque. Necesitaba ayuda, orientación, quizás incluso evacuación. Me dirigí nuevamente hacia la radio, el viejo aparato que había sido mi única línea de comunicación con la civilización en muchas ocasiones. Sin embargo, mi corazón se hundió al ver el estado en que se encontraba. Durante el frenesí de la noche anterior, con los impactos, había caído al suelo. Ahora estaba dañada, con sus piezas esparcidas por el suelo. Con manos temblorosas, intenté reensamblarla, uniendo cables y ajustando componentes en su lugar. Pero después de varios intentos frustrados, tuve que aceptar la dura realidad, la radio estaba más allá de cualquier reparación rápida. Estaba completamente aislado, sin forma de pedir ayuda o incluso informar a alguien sobre mi situación. Miré a través de la ventana rota, contemplando el bosque que se extendía más allá. El sol de la mañana bañaba los árboles en una luz suave, una vista que normalmente me habría traído paz. Pero ahora, el bosque se sentía como una prisión, un lugar de incertidumbres y peligros ocultos. Respiré hondo, intentando calmar la creciente sensación de desesperación. No podía darme por vencido, no ahora. Aunque la radio estaba dañada, todavía tenía mis habilidades, mi conocimiento del bosque. Había otras formas de buscar ayuda. Podría intentar llegar al puesto de guardabosques más cercano a pie, aunque era un viaje largo y peligroso, especialmente con la criatura aún al acecho. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba descansar, aunque solo fuera por un momento. El cansancio me abrumaba, y sabía que enfrentar el camino por delante requería de todas mis fuerzas y claridad mental. Me senté, cerrando los ojos, permitiéndome un breve respiro, una oportunidad para reunir mis pensamientos y fuerzas. La esperanza al amanecer era frágil, pero era todo lo que tenía. En las próximas horas, tendría que tomar decisiones que podrían determinar no solo mi destino sino también el de la misteriosa criatura que compartía el bosque conmigo. Por ahora, el sol ascendía, y con él, la posibilidad de encontrar una salida a esta situación desesperada. La decisión de dejar la caseta no fue fácil. Era mi refugio, mi fortaleza en medio de un mundo que se había vuelto caótico y amenazante. Pero con la radio inservible y la sensación de que cada hora que pasaba aumentaba mi peligro, sabía que debía actuar. Preparé una mochila con provisiones esenciales, agua, algo de comida, un botiquín de primeros auxilios, y, por supuesto, mi rifle. No sabía que me esperaba en el bosque, pero tenía que estar preparado para cualquier eventualidad. Tomé un momento para observar el bosque desde la ventana de la caseta. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo. A pesar de la belleza serena del paisaje, no podía olvidar la presencia de la criatura que lo habitaba. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios, y luego abrí la puerta de la caseta. El aire fresco de la mañana me recibió, un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida continuaba. Comencé mi descenso, moviéndome con cuidado, consciente de cada sonido, cada movimiento en el bosque. Sabía que la criatura podría estar al acecho, observando desde las sombras. El camino por delante no era sencillo. El bosque se extendía vasto y denso, y aunque conocía bien la zona, la presencia de la criatura había cambiado todo. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento me ponía en alerta máxima. Avancé lentamente, evitando hacer ruido, manteniendo mis ojos y oídos atentos a cualquier señal de peligro. A medida que avanzaba, la belleza del bosque se revelaba en todo su esplendor. Rayos de sol se entrelazaban con las hojas, creando un tapiz de luz y color. Pero la maravilla de la naturaleza estaba teñida de tensión. No podía permitirme ser distraído por el entorno, mi vida dependía de mi vigilancia y precaución. El camino se hacía cada vez más difícil. Las raíces de los árboles se entrelazaban en el suelo, formando obstáculos naturales que debía sortear. En varios momentos, tuve que detenerme, escuchando, asegurándome de que estaba solo. El silencio del bosque era inquietante, como si todos los seres vivos estuvieran conteniendo la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Después de varias horas de tensa marcha, me detuve para descansar. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente seguía en alerta. Sabía que no estaba lejos del puesto de guardabosques más cercano, pero también era consciente de que la parte más peligrosa del viaje aún estaba por delante. Mientras me sentaba, apoyado contra un árbol, cerré los ojos por un momento, dejando que el sol calentara mi rostro. Era un pequeño consuelo, un breve momento de paz en medio del caos. Pero no podía demorarme, cada minuto era valioso. Con un suspiro, me levanté, recogí mi mochila y continué mi camino. El descenso peligroso era más que una travesía física, era un viaje a lo desconocido, un desafío a los límites de mi coraje y resistencia. Con cada paso, me adentraba más en un territorio inexplorado, no solo del bosque, sino también de mi propia existencia. El bosque ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en un escenario de supervivencia, donde cada elección podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. El bosque parecía haberse transformado en un laberinto vivo, cada sendero y claro eran tanto una promesa de escape como una posible trampa. La luz del día, aunque reconfortante, no disipaba la sensación de peligro que se cernía sobre mí. Mientras avanzaba, la sensación de ser observado crecía, una presencia casi tangible que se arrastraba detrás de mí como una sombra. Fue entonces cuando me di cuenta, no estaba solo. La criatura, el ser enigmático que había sacudido mi mundo, me seguía. A veces, era solo un movimiento en mi periferia, una figura oscura que se deslizaba entre los árboles. Otras veces, era el sonido de pasos pesados, una sincronización casi perfecta con los míos, como un eco siniestro. El miedo se apoderó de mí, un instinto primario que gritaba por huir, correr, escapar. Pero sabía que la velocidad no era una opción, la criatura era grande, sin duda, más rápida. Tenía que ser astuto, usar mi conocimiento del bosque a mi favor. En un momento de pura adrenalina, me lancé fuera del camino, adentrándome en la densa vegetación. Corrí, esquivando árboles y arbustos, sintiendo las espinas y ramas rasgar mi ropa y piel. Podía escuchar a la criatura detrás de mí, su persecución implacable resonando con cada paso que daba. Llegué a un pequeño arroyo, y sin pensarlo dos veces, entré en el agua, esperando que mi rastro se perdiera. El agua fría me golpeó como un millar de agujas, pero seguía adelante, moviéndome río abajo, manteniendo mi cuerpo lo más bajo posible. Después de lo que parecieron horas, salí del agua en un punto donde el bosque se volvía más rocoso y escarpado. Subí con dificultad, cada músculo de mi cuerpo gritando de dolor y agotamiento. Miré hacia atrás, buscando alguna señal de la criatura, pero sólo vi el bosque tranquilo, como si nada hubiera perturbado su paz. Me oculté entre las rocas, tratando de recuperar el aliento, escuchando atentamente. El silencio era absoluto. ¿Había logrado despistar a la criatura? No podía estar seguro. El miedo y la incertidumbre me mantenían alerta, cada pequeño ruido me hacía tensar. Sabía que no podía quedarme allí indefinidamente. Necesitaba seguir moviéndome, llegar al puesto de guardabosques antes del anochecer. Con un esfuerzo, me puse en pie y continué mi camino, esta vez con más cautela, usando las rocas y el terreno irregular para ocultar mi progreso. El sol comenzaba a descender en el cielo, proyectando largas sombras entre los árboles. La luz del día menguante me recordaba que el tiempo se estaba acabando. Cada paso que daba era una mezcla de esperanza y temor, cada mirada hacia atrás una búsqueda de esa figura oscura que me había perseguido. Estaba claro que no era sólo una huida física, era una lucha mental y emocional. En el corazón del bosque, perseguido por una criatura de pesadillas, me enfrentaba a mis propios miedos y limitaciones. Era una carrera contra el tiempo, contra la oscuridad, y contra un enigma que amenazaba con devorar todo lo que conocía y amaba. El bosque, que una vez fue mi santuario, se había convertido en un escenario de pesadilla. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo con un resplandor anaranjado, creando largas sombras que se retorcían como serpientes a mis pies. Mi respiración era pesada, mis músculos gritaban por el esfuerzo continuo, pero sabía que no podía detenerme. La sensación de estar siendo perseguido no había disminuido, si algo, se había intensificado. Entonces, en un claro del bosque, ocurrió. La criatura emergió de entre los árboles, imponente y terrible. Sus ojos brillaban con una inteligencia casi humana, pero también con una ferocidad inconfundible. No había duda, era el último enfrentamiento, ella contra mí. Por un momento, nos quedamos inmóviles, sentí como si se detuviera el tiempo. La criatura gruñó, un sonido bajo y amenazador que resonó en el aire. Su mirada estaba fija en mí, penetrante y calculadora. No había escapatoria, estaba acorralado. Con un rugido, la bestia se lanzó hacia mí. Su velocidad era asombrosa, su cuerpo una masa de músculo y furia. Levanté mi rifle, sabiendo que mis posibilidades eran escasas. Disparé, una, dos, tres veces. Los disparos resonaron en el bosque, rompiendo el silencio como truenos. La criatura se detuvo, herida pero no vencida. Un gruñido de dolor escapó de sus fauces, pero sus ojos aún ardían con una determinación salvaje. Sabía que no tenía mucho tiempo, la bestia estaba herida, pero aún era mortalmente peligrosa. Con un esfuerzo sobrehumano, corrí. Mis piernas parecían moverse por su propia voluntad, llevándome a través del bosque con una velocidad que no sabía que poseía. Podía escuchar a la criatura detrás de mí, sus pasos pesados sacudiendo la tierra. El bosque era un borrón a mi alrededor, los árboles y arbustos pasando en un frenesí. Mi corazón latía en mis oídos, cada aliento era un cuchillo en mis pulmones. Pero no podía detenerme, no ahora. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la criatura dejó de perseguirme. Me detuve, apoyándome en un árbol, luchando por recuperar el aliento. Miré hacia atrás, hacia el lugar del enfrentamiento, y por un momento, creí ver la silueta de la bestia entre los árboles, observándome. Pero luego se desvaneció, como una sombra disipada por el viento. El enfrentamiento había terminado. Había logrado herir a la bestia, ganar tiempo para escapar. Pero la victoria era agridulce. Mientras me alejaba, con el sol poniéndose y la oscuridad acercándose, sabía que nada volvería a ser igual. La criatura, ese ser magnífico y aterrador, seguiría siendo un misterio, un recuerdo que me perseguiría en los días venideros. Exhausto pero vivo, continué mi camino a través del bosque, hacia la seguridad y hacia lo desconocido. El enfrentamiento había terminado, pero la historia estaba lejos de concluir. La criatura y yo estábamos unidos por ese momento de violencia y comprensión, un lazo forjado en el corazón oscuro del bosque. La noche había caído sobre el bosque como un manto de terciopelo negro, pesado y sofocante. Cada paso que daba era una lucha, mis piernas moviéndose más por voluntad que por fuerza. Las heridas que había sufrido en el enfrentamiento con la criatura ardían con cada movimiento, recordatorios dolorosos de la realidad de mi situación. El miedo y la adrenalina me habían llevado hasta este punto, pero ahora, la fatiga me envolvía, amenazando con arrastrarme hacia un abismo de oscuridad. Fue entonces, en mi momento más bajo, cuando escuché voces en la distancia. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, un truco cruel de la fatiga y el dolor. Pero las voces se hicieron más claras, más cercanas. Luces atravesaron la oscuridad del bosque, cortando a través de la noche como faros de esperanza. Un equipo de rescate había llegado. No sabía cómo me habían encontrado ni quién los había enviado, pero en ese momento, esas preguntas no importaban. Me dejé caer al suelo, la alivio y el agotamiento se apoderaron de mí, oscureciendo mi visión. Cuando volví en mí, estaba rodeado de rostros preocupados, luces brillantes y voces que se mezclaban en un torbellino de sonidos. Un paramédico me examinaba, haciendo preguntas cuyas respuestas parecían desvanecerse en mi mente cansada. Intenté hablar, relatar lo que había sucedido, hablar de la criatura, pero mis palabras sonaban confusas, incoherentes. El escepticismo era evidente en sus rostros. Veían mis heridas, sí, pero la historia de una bestia gigantesca en el bosque sonaba a delirio, el producto de la fatiga y el trauma. Intenté insistir, contarles sobre las huellas, el nido, el enfrentamiento, pero mis palabras se perdían en una mezcla de dolor y agotamiento. Me cargaron en una camilla y me llevaron a través del bosque. Las luces de las linternas y los sonidos de la noche se fusionaban en un extraño ballet de luces y sombras. A medida que nos alejábamos del lugar del enfrentamiento, una parte de mí se sentía aliviada de dejar atrás el bosque y sus terrores. Pero otra parte se resistía, sabiendo que la historia de la criatura permanecía sin resolver, un enigma oculto en las sombras de los árboles. El viaje de regreso a la civilización fue un borrón. Las luces del vehículo de rescate perforaban la oscuridad, llevándome lejos del bosque que había sido mi hogar y mi prisión. Las preguntas de mis rescatadores continuaron, mezclándose con el sonido del motor y el zumbido de mis propios pensamientos. Al llegar al hospital, me sumergí en un mundo de blancos estériles y luces brillantes. Los médicos me atendieron, tratando mis heridas físicas, pero las heridas en mi mente y en mi alma eran más difíciles de curar. La incredulidad de aquellos que intentaba convencer de la existencia de la criatura era un golpe más, una negación de la realidad que había vivido. En la seguridad de la habitación del hospital, con el bosque y sus secretos ahora lejos, me encontraba en una encrucijada. ¿Qué había sido real? ¿Qué había sido producto del miedo y la soledad? Las respuestas parecían escurrirse entre mis dedos, como sombras en la oscuridad del bosque. El rescate inesperado me había salvado, pero también me había dejado con más preguntas que respuestas, y con una historia que pocos estaban dispuestos a creer. En la esterilidad blanca de la habitación del hospital, los días se deslizaban uno tras otro, marcados sólo por las visitas de los médicos y las enfermeras. Mis heridas físicas se estaban curando, pero mi mente estaba enredada en un laberinto de recuerdos y preguntas sin respuesta. La historia de la criatura se había convertido en un eco constante en mis pensamientos, una narrativa que necesitaba ser contada, pero que era recibida con incredulidad y escepticismo. Fue durante uno de estos monótonos días cuando la rutina se vio interrumpida. Dos hombres, vestidos con trajes impecables y con una actitud que irradiaba autoridad, entraron en mi habitación. Su presencia era inquietante, un marcado contraste con el ambiente sanitario del hospital. Se presentaron como agentes de una agencia gubernamental, aunque no especificaron cuál. Con una frialdad que helaba la sangre, me explicaron que mi historia sobre la criatura en el bosque no era bienvenida. Sus palabras eran claras y directas, debía guardar silencio sobre lo que había experimentado. Cualquier intento de hablar sobre la criatura o los eventos en el bosque sería considerado un acto de insubordinación, con consecuencias severas. Intenté protestar, hablar de la verdad, de la importancia de que la gente supiera lo que estaba sucediendo en el bosque. Pero ellos no estaban interesados en discutir. Su mensaje era una orden, no una sugerencia. Mencionaron brevemente la seguridad nacional, insinuando que lo que había descubierto era parte de algo mucho más grande, algo que estaba más allá de mi comprensión. La reunión fue breve, pero su impacto fue profundo y duradero. Después de que se fueron, me quedé solo con mis pensamientos, intentando procesar lo que acababa de suceder. Era posible que la criatura fuera parte de algo más grande, algo oculto por el gobierno? ¿Qué sabían ellos que yo no sabía? El resto de mi estancia en el hospital estuvo teñida de paranoia y confusión. Cada vez que un médico o una enfermera entraba en mi habitación, me preguntaba si había más detrás de su presencia. Las paredes blancas de la habitación parecían cerrarse sobre mí, convirtiéndose en un recordatorio constante de mi aislamiento y de la censura impuesta sobre mi historia. Cuando finalmente me dieron el alta, salí del hospital sintiéndome más perdido que nunca. La ciudad, con sus calles bulliciosas y sus edificios altos, parecía un mundo ajeno, un lugar donde la historia de una criatura misteriosa en un bosque remoto era solo una fantasía, un delirio de un hombre que había pasado demasiado tiempo solo en la naturaleza. Este silencio forzado era una carga pesada. Sabía que la verdad necesitaba ser revelada, pero también comprendía el peligro que conllevaba desafiar las órdenes de aquellos hombres. Me encontraba en una encrucijada, atrapado entre la necesidad de hablar y el miedo a las consecuencias. La historia de la criatura, mi historia, estaba ahora encerrada dentro de mí, un secreto que pesaba en mi alma como una piedra. Los días después de mi regreso del hospital estuvieron marcados por una lucha interna constante. Por un lado, las advertencias de los agentes gubernamentales resonaban en mi mente, llenándome de un temor palpable ante las posibles repercusiones de hablar. Por otro, la verdad sobre lo que había experimentado en el bosque se agitaba dentro de mí, una llama que se negaba a ser apagada. No podía simplemente ignorar lo que había visto y vivido. La criatura, aquel ser formidable y misterioso, era demasiado real, demasiado importante para ser relegado a los confines de mi memoria. Así, con una mezcla de determinación y precaución, comencé a investigar por mi cuenta. Al regresar a mi puesto, aproveché para investigar. Mis búsquedas iniciales fueron discretas. Revisé registros antiguos, mapas del bosque, informes de fauna local, buscando cualquier anomalía, cualquier mención de algo inusual. Lo que descubrí fue un patrón de irregularidades, informes de animales desaparecidos, zonas del bosque marcadas como restringidas por razones vagas, y registros de actividad gubernamental inusual en la región. Estas zonas estaban fuera de la parte del bosque que tenía para custodiar, por lo que debía conseguir contactar con alguien más. Estas pistas me llevaron a profundizar más. Empecé a contactar antiguos colegas en el servicio forestal, especialmente aquellos que habían trabajado en alguna zona que incluyera una zona restringida, preguntando casualmente sobre cualquier cosa fuera de lo común. La mayoría de las respuestas eran evasivas, pero algunas revelaban una inquietud compartida, una sensación de que algo estaba sucediendo en el bosque que estaba siendo ocultado. Una noche, en una reunión con un viejo amigo que trabajaba en la administración forestal, obtuve la pista que necesitaba. Con la guardia baja por el alcohol, reveló la existencia de una serie de informes clasificados relacionados con el bosque, mencionando algo sobre experimentos gubernamentales de alto secreto. No tenía detalles, pero era suficiente para confirmar mis sospechas. Armado con esta nueva información, sabía que tenía que ir a esa zona del bosque. Era un riesgo, especialmente después de las advertencias de los agentes, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba sucediendo realmente en esos bosques y cómo la criatura estaba relacionada con ello. Salí de la zona que custodiaba bajo el pretexto de una caminata recreativa, evitando los caminos habituales y manteniéndome alejado de las áreas patrulladas. Mi objetivo era la zona que había sido marcada como restringida en los mapas. Con cada paso que daba en el bosque, sentía una mezcla de miedo y excitación. Estaba cerca de descubrir algo, podía sentirlo. Después de horas de caminar, llegué a una zona del bosque que claramente había sido alterada. Árboles talados, tierra removida, y en el centro de todo, una estructura que parecía un laboratorio móvil, camuflado entre la vegetación. Era evidencia clara de actividad humana, y no cualquier actividad, sino algo que requería un nivel significativo de secreto y recursos. Me mantuve a distancia, observando. No vi a nadie, pero la tensión en el aire era palpable. Algo importante estaba sucediendo aquí, algo que el gobierno estaba desesperado por mantener oculto. Tomé tantas fotos como pude con mi cámara, documentando todo antes de retirarme silenciosamente. Mientras me alejaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. La criatura, las advertencias, la actividad secreta en el bosque, todo estaba conectado. El secreto del bosque era más grande de lo que había imaginado, y yo había descubierto sólo la punta del iceberg. Pero incluso con este conocimiento, la pregunta seguía siendo, ¿qué debería hacer con esta información? La verdad era peligrosa, tanto para mí como para aquellos que intentaran exponerla. El secreto del bosque era un enigma envuelto en sombras, y yo estaba en el centro de todo. En el crepúsculo de mi odisea, me encontré en un cruce de caminos existencial. La verdad que había descubierto, anidada en las profundidades del bosque y velada por sombras gubernamentales, era un fardo demasiado pesado para llevar. Las advertencias de aquellos agentes, las sombras de conspiración que ahora se cernían sobre mí, me habían llevado a una decisión, vivir en silencio, custodiando la verdad, pero incapaz de revelarla. Me había convertido en un guardián silenciado, un custodio de secretos que nunca podrían ser compartidos. Cada día, mientras caminaba por las calles de la ciudad o me sentaba en la tranquilidad de mi hogar, la realidad de la criatura y los experimentos en el bosque me acosaba. Era como una melodía persistente, una canción de lo desconocido que sólo yo podía escuchar. A veces, la tentación de hablar era abrumadora. Soñaba con revelar todo, con sacar a la luz las sombras que se ocultaban detrás de los árboles. Pero entonces recordaba las consecuencias, el peligro no sólo para mí, sino para aquellos que podrían verse arrastrados a esta historia. La responsabilidad de mi conocimiento era una jaula, una prisión de la que no había escape. Un día, quedando una vez más con mi amigo, me convenció de que no lo hiciera. Si pensaba que me iba a salir con la mía sin consecuencias, iba a estar equivocado, solamente perdería mi trabajo, en el mejor de los casos, y mis palabras no serían oídas por nadie. Tenía mucho que perder y nada que ganar. En efecto, mi amigo ya se había encontrado en una situación similar a la mía, y había tomado una decisión. El tiempo le había dado la razón. Así volví a mi puesto de trabajo, continuando como si nada. Sin embargo, me encontraba a menudo reflexionando sobre el bosque, ese mundo verde y antiguo que había sido mi hogar y mi pasión. El bosque, con sus misterios y maravillas, ahora se sentía como un lugar distante, un recuerdo teñido de asombro y dolor. Me preguntaba sobre la criatura, ese ser magnífico y enigmático que había desafiado todo lo que sabía sobre el mundo natural. ¿Qué era realmente? ¿Un producto de la naturaleza, o algo nacido de la mano del hombre? Estas reflexiones me llevaban de vuelta a mi rol como guardián. En mi silencio, estaba protegiendo no sólo el secreto, sino también al bosque y a la criatura misma. Era un guardián de la verdad, pero también un protector de lo salvaje y lo desconocido. En mi silencio, había una especie de honor, un sacrificio personal por el bien mayor. El bosque continuaba sus ciclos eternos, ajeno a las tramas humanas que se habían tejido en su interior. Las estaciones cambiaban, los árboles crecían, y la vida salvaje seguía su curso natural. En mi corazón, sabía que era parte de ese mundo, un hilo en el tapiz de la naturaleza. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.